Bienvenidos a la edición febrero-marzo de El empaque más conversión 2018. No se pierda una completa reseña de los envases nominados a premios especiales Worldstar, el reconocido concurso realizado por la Organización Mundial del Empaque que destaca los trabajos más innovadores y avanzados de la industria mundial del envase. Dialogamos con las empresas ganadoras acerca de su concepción, realización y aplicación. Los premios serán entregados durante escena de gala de la WPO y el Instituto Australiano de Empaques el próximo 2 de mayo en Queensland, Australia. También lo invitamos a leer el artículo Estado del arte de la gama expandida de color a una década de su lanzamiento, en el que se hace un recuento de cómo ha evolucionado esta técnica de impresión. Basado en una amplia encuesta entre distintas firmas impresoras Flexo, Offset y servicios de preprensa, este artículo describe cuáles son sus reales aportes en términos de calidad, productividad y rentabilidad. Además, no dejen leer la interesante entrevista con Hernán Braverman, director ejecutivo de diseño de 3DMash, una de las más vanguardistas agencias de diseño de envases de Latinoamérica. Para Braverman, los latinoamericanos transformamos la falta de recursos en oportunidad. Asimismo, encuentre otra entrevista con el Dr. Volker Lange, director de envase logística del Fraunhofer Institute for Materials and Logistics de Dortmund, Alemania. Para el Dr. Lange, el envase puede ser el vínculo decisivo entre el mundo físico y el virtual. Tanto Braverman como el Dr. Lange serán conferencistas en la segunda cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos que se celebrará el próximo mes de abril en Ciudad de México. Asimismo, consulte en esta edición de la revista Reseñas de la Imbol Summit Latinoamérica 2018, que este año tiene lugar en Guadalajara, México. Graphics of Americas 2018, un evento líder en la Florida para la industria de la comunicación gráfica. Y NPE 2018, la más grande feria especializada en el sector plástico de las Américas. Encuentre estos y muchos temas más en esta edición impresa y manténgase informado y actualizado con nosotros en las más recientes novedades, tecnologías y tendencias de la industria. También puede hacerlo a través de nuestro portal web, boletines mensuales y nuestros canales de Twitter, Facebook y YouTube.